Pues lo que lleva a trabajar en esto, lo que me lleva a trabajar en esto, también en mi historia personal. Siendo de familia española y chilena, después de golpe de estado en Chile, fuimos a España. Entonces, por muchos motivos, pues me fui sintiendo refugiado, pese a haber sido también español. Y el trabajar con refugiados tiene que ver también con eso, con los sueños de la infancia, tiene que ver con tus expectativas de futuro, con lo que has vivido. Es un poco, en mi caso, y he encontrado en el mundo del trabajo para los refugiados en el ACNUR, un poco mi nicho natural, después de haber estudiado leyes y resentido. Vas combinando tanto tu historia como con tus deseos y quereres y pareceres y ángelos de justicia. Y eso va cristalizando de una forma u otra. El mensaje para la gente que quiera dedicarse a esto es no dejéis de intentar. Ha pasado, ya no lo era tanto antes, pero ha pasado en un mundo competitivo, en que pasantías, másteres, etcétera, no son posibles. Al final, si es vuestro sueño, si es lo que queréis, si es lo que sentís que tenéis que hacer, no deis pie atrás, seguir intentándolo y manteneros fieles un poco a una vocación de servicio. Si al final no es exactamente lo que habíais pensado al principio, ese mismo deseo de ayudar se puede canalizar tanto en lo local como en lo internacional. Hay muchas formas de hacerlo.